Fue un comienzo muy tranquilo, que es lo que siempre nos pasa, que durante casi todo el año tenemos el servicio normal. Bueno, a fin de año se empezó a complicar dos meses antes de lo que uno medianamente venía acostumbrado, ya con un agravante mucho peor. Por suerte ha mejorado mucho lo que fue la parte de ingreso a la cisterna después de la maniobra que se hizo en Brinkman, en el cruce más precisamente, de los trabajos que se realizaron ahí por medio de la gente de Cotac, que fue la que hizo la reparación y una puesta en marcha de una segunda bomba para que nos alimente a la ciudad de Morteros. Justamente, bueno, ¿en qué consistió y en qué benefició esta obra que se realizó en el cruce de Brinkman? Y un poco a grandes rasgos, te explico, era una válvula que no tenía un buen mecanismo interno, ya gastado por el paso del tiempo, y bueno, esa estaba generando una pequeña filtración dentro de la cañería, no era una pérdida que salía fuera de la cañería, era una pérdida interna que bajaba la presión. Bueno, se pudo recambiar eso, se pudo una válvula antirretorno nueva, para que la gente más o menos entienda, y sí se pudo hacer una programación distinta en lo que es la parte de B3, que es la tercera estación de bombeo que está en la línea de San Francisco Morteros, que es la que nos ayudaba a nosotros a recuperar con mayor caudal de agua. Hoy Morteros pasó a tener un ingreso de 120, 125 metros cúbicos a 135, 140, a veces hay etapas de 150 metros cúbicos, y bueno, hoy no necesitamos más reducir presión, pero sí sigue el tema de la alerta de posible baja nivel de cisterna, ¿no? Eso sí, siempre fue un poco el agravante.